El hombre que le rompió el corazón a Andercel. La protagonista de la ficción turca superó la ruptura al lado de Keran Bursin. La historia de amor de Eda y Serkan en Lofi Sinder está cada vez más cerca de consolidarse. Después de superar incontables obstáculos y ahora con una hija en común, estarían dispuestos a no darlo todo por perdido. Sin duda alguna, la química que han demostrado Andercel y Keran Bursin son las claves del éxito que mantiene a la serie posicionada como las favoritas en España. Además, es una unión que traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que ya no se puede ocultar. El amor que viven las estrellas de Lofi Sinder fue de las mejores cosas que les dejó la ficción tras concluirse su emisión en Turquía. Pero antes de ocupar los titulares con este romance, la actriz llamó la atención con una fugaz relación. Murat Kanakdoğan sería el caballero que conquistó el corazón de Andercel antes de su noviazgo con Keran Bursin. No obstante poco perduró esa conexión amorosa. Según reseñaron los medios de comunicación en Turquía el adinerado joven habría decidido romper con la modelo diez días después que se filtrara su amor. Una situación que la familia de este no quiso aceptar. Murat es hijo de un millonario empresario en Estambul que está acostumbrado a estar fuera del protagonismo en los medios, por lo que le exigió a su primogénito que desistiera de su unión con la famosa debido al éxito alcanzado con su protagonismo en Lofi Sinder. Ellos habían compartido vivencias al menos por un mes. Este fracaso amoroso de Andercel llegó en un buen momento, pues gracias a que su corazón quedó libre, pudo darse la oportunidad de ilusionarse otra vez y al lado de un caballero que no tiene problemas ante la presión mediática. Aquí el dicho que reza no hay mal que por bien no venga queda perfectamente acorde. Los momentos icónicos que marcaron el éxito de Lofi Sinder. La ficción turca sabe bien cómo tener expectantes a sus espectadores. Desde enero, gran parte de España ha quedado enganchado a Lofi Sinder, la gran apuesta de Mediaset para el 2021, y podemos afirmar que les salió todo a su favor. La telenovela turca protagonizada por Hande Ercel y Keran Bursin ha llegado al final de su primera temporada siendo un exitazo. En vísperas de lo que será la secuencia final de esta historia de amor, os destacaremos los momentos más importantes, como cuando se conocieron Edda y Hildiz y Serkan Boulat, quienes comenzaron una insólita simulación sobre una supuesta relación sentimental, observen la incomodidad de la florista y el arquitecto. Con el correr del tiempo y con la relación que fueron estableciendo, entre ambos comenzó una complicidad que hacía delirar a los fanáticos de Lofi Sinder. Cómo olvidar cuándo tuvieron su cita en una cascada secreta. Allí el amor se empezó a gestar, lo sabemos muy bien. Y después. Tan solo recordar cuando Serkan, preso de sus sentimientos, no pudo evitar abrir su corazón ante Edda y manifestarle que ella era la verdadera dueña de sus pensamientos. El beso apasionado entre los dos marcó la relación. Pero después, el posible acabose. Serkan se enteró de que el fatal accidente que le costó la vida a los seres más amados por Edda fue a causa de la empresa de su familia. Tanto era el amor por la florista que no tuvo más remedio que decirle la verdad y ella no pudo con ello. Si pensábamos que eso era lo peor en la telenovela otomana, nos equivocábamos. El acabose se dio cuando un accidente hizo que Serkan perdiera la memoria y Selin, buscando manipular al empresario, le mintió sobre su vida. Cuánta angustia cargó la pobre Edda ante la desaparición y posterior pérdida de memoria de su enamorado, quien la había olvidado por completo. ¿Cómo seguirá esta ficción que nos ha atrapado por completo? Bueno, a no desesperar. Lo Fishing Dare volverá con su segunda temporada desde esta semana a la pantalla de Telecinco para tenernos enganchados como la primera vez. Telecinco para tenernos enganchados como la primera vez.